Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo con unas ideas para cuidar la piel con mi rutina de belleza de día en la que os voy a enseñar cómo conseguir tener una piel bonita, una piel cuidada, protegida, una piel de diosa, que suena así como muy grandilocuente, pero que se puede conseguir en poquitos pasos, así que vamos a verlo. Bueno, como os digo, os voy a enseñar mi rutina de belleza de día que estoy siguiendo desde hace un tiempo, que me está dando unos resultados estupendos y con la que conseguir una piel que se vea bonita, que se vea natural, no hablo de piel perfecta, aunque diga piel de diosa, bueno, es una forma de decirlo, y lo digo sobre todo por el tema del glow, que se vea brillantita, que se vea saludable, pero no hace falta tener una piel perfecta, lo único que si la cuidamos con una serie de cosas que podemos hacer, oye, pues la piel es agradecida, vamos a notar los resultados, nos vamos a ver mucho mejor y nos vamos a sentir más seguras. Así que os voy a enseñar este cuidado facial, esta rutina de día, que yo hago como en tres partes. La primera es un tratamiento de belleza en casa, que es como si estuviera en un centro de belleza, pero me lo hago en casa. La segunda es el cuidado facial con los productos de tratamiento. Y la tercera se refiere al maquillaje. En cuanto al primer aspecto del que os quiero hablar de este tratamiento facial, es un tratamiento o una cosa que yo estoy haciendo desde hace relativamente poco, porque conocí a una web que se llama Current Body, que se pusieron en contacto conmigo para hacer una colaboración. En esta web podéis encontrar un montón de productos de aparatología para hacer tratamientos faciales en casa, sin necesidad de ir a un centro de belleza, y con la que vamos a tratar la piel y a darle una juventud. Supongo que habéis oído hablar de los productos, por ejemplo, de Foreo, de NuFace, de Philips, de SIP, que es el producto que os voy a enseñar yo hoy, el aparato que os voy a enseñar hoy. Todos estos productos, cada uno de una manera diferente, hacen un tratamiento en la piel con el que vamos a conseguir que esté más joven, que esté más firme. En el caso mío que os voy a enseñar, os voy a hablar de SIP, que es este pequeño aparatito que produce nanocorrientes y microcorrientes, y ahora voy a explicar lo que hace y os voy a enseñar cómo funciona. Bueno, antes de nada os digo que Current Body, que es la web de la que os voy a hablar, os voy a poner aquí abajo el enlace, es el distribuidor número uno en Europa de dispositivos de belleza. Como os decía, de un montón de marcas, tienen su marca propia, tienen los de NuFace, de Philips, de Brown, y tienen este de SIP, que es el que yo estoy probando y la verdad es que me gusta muchísimo. ¿Cómo trabaja esto? Pues este pequeño aparatito, que ya veis que ligerito es y que cómodo, te lo podéis llevar de viaje, porque además el pack en el que viene, que os lo voy a enseñar, trae una bolsita de viaje. Lo que hace es emitir nanocorrientes y microcorrientes que estimulan la musculatura de la piel con el tratamiento, ahora os enseño cómo es, y hacen que el músculo esté más tonificado. Esto es como cuando trabajamos los músculos del cuerpo, pues el músculo de la cara. De manera que también la piel, que es la que se asienta en el músculo, está más firme. Y así, pues tenemos menos arrugas, la piel más firme y nos vemos más jóvenes. Además, con estas micro y nanocorrientes, la piel está estimulada para producir más colágeno y más elastina. Y eso hace que la propia piel desde dentro fabrique, por decirlo de alguna manera, su firmeza y su juventud. Entonces, en vez de tener que ir a un centro de belleza, hacernos una serie de tratamientos con aparatología, que te lleva un tiempo, que es un costo y tal, si tú tienes este aparatito en casa, que es una inversión, no os digo que no, ahora os digo lo que cuesta, pero esto lo puedes usar cuando quieras. Además, como son tratamientos de minutos, del máximo creo que son de 12 o 13 minutos, esto te lo haces en un ratito en casa, cuando a ti te venga bien y ya tienes los efectos en la piel, que además son instantáneos y acumulativos en el tiempo, cada vez te vas a ver mejor. Y oye, estás trabajando para que tu piel se vea firme, se vea joven y se vea bonita. En el caso de este aparato, el de SIP, GX, SIP, tú te descargas una aplicación en el móvil en la que tienen los diferentes tratamientos. Hay hasta 27 tratamientos, algunos son para toda la cara y otros son como focalizados, por ejemplo, en los ojos o en la zona esta que se marca un poquito más y te lo eleva o para tener, por ejemplo, un glow antes de algún evento. Tiene hasta 27 tratamientos. Y luego hay diferentes planes en los que te puedes poner, pues yo quiero el plan de 21 días y durante 21 días te va diciendo qué tratamiento te toca cada día, algunos días son de descanso, porque dice que esto lo suyo es que lo uses entre 3 y 6 veces a la semana para ver los mejores resultados. Entonces, cada día te dice, pues hoy te toca ese tratamiento, sincronizas tu aparatito con el tratamiento y vas viendo en vídeo lo que tienes que hacer, te lo explica la propia fundadora de la marca, en vídeo te va diciendo, pues ahora empiezas y haces este movimiento y tal. Esto no se nota, quiero decir, notas una vibración que es la que te dice cuando tienes que pasar al siguiente movimiento, en algunos sitios puedes notar un... no es un hormigueo ni siquiera, ni vais a notar nada de dolor ni nada. A mí, por ejemplo, yo lo noto en la zona de la ceja, noto ahí un... pero no se nota ni duele en absoluto nada. Hay tratamientos con más intensidad y otros con menos. Pero es como muy relajante. Entonces, cada pasada, pues va emitiendo esas microcorrientes y va haciendo que tu piel esté más firme. Además, ya solo con la pasada de la máquina notas como un efecto lifting. ¿Os acordáis que en un vídeo la semana pasada os decía que el tema del washa, que hacer ese masaje, desinflama la piel, la deshincha, por el masaje que hacemos? Pues esto es un poco similar. O sea, ya solo las pasadas de la maquinita te desinflaman la piel por el masaje. Pero es que además la microcorriente está trabajando para hacer que la piel, pues eso esté más firme, que produzca más colágeno, más elastina, que la musculatura esté más firme. Y entonces, vas a notar el efecto inmediato, como os decía, y a lo largo del tiempo. Hay tratamientos que la propia creadora de SIP te dice, con este tratamiento vas a notar el efecto, sobre todo, mañana. Y es verdad. Y a mí me gusta muchísimo el efecto que estoy notando porque, os digo, esta zona del sur con asogeniano, a mí se me empieza a marcar ya un poquito. Claro, con la edad, la firmeza la vas perdiendo, la cara se cae. ¿Veis? Y esto se va marcando. Pues yo me he notado dos cosas, sobre todo. Esto lo tengo menos marcado desde que lo uso. Llevo un mes usándolo. Y el arco de las cejas lo tengo un poquito más levantado. Os lo voy a enseñar también, ahora después lo vais a ver. Cuando yo me puse Botox, hace unos meses, me pusieron un poquito en la frente, que yo en realidad no tengo nada de arruga en la frente, tenía aquí nada más que una de esta. Y me pusieron un poquito en la zona de la cola de la ceja para levantarlo un poco, porque yo tengo el párpado caído. Fue sobre todo por eso, aunque también me pusieron aquí un poco para la pata de gallo. Pero ya el efecto del Botox, ¿veis? Ya se me ha pasado. Y sinceramente, no sé si me lo voy a poner de nuevo, porque el efecto del levantamiento de la ceja ya me lo estoy consiguiendo con esto. Y se me queda. O sea, es un efecto que no es solo inmediato que te dura unas horas y se te quita. Es que ya me lo noto mal levantado desde que lo estoy usando, ¿no? Con el uso continuado. Y luego, aparte que me veía la cara un poco rara con el Botox en alguna foto, al sonreír me veía cara rara. Y ya no tengo esa cara rara. Tengo esto mal levantado, pero no tengo esa parálisis. Que no digo que no me lo vuelva a poner en algún momento. Ojo, cuidado. Y si lo hago, por cierto, os enseñaré en vídeo, porque algunas veces me habéis preguntado que qué tratamientos faciales me he hecho. El relleno de la ojera tampoco me lo he vuelto a hacer. Si me lo vuelvo a hacer, os lo enseñaré en vídeo para que veáis cómo lo hacen, donde yo voy y lo bien que trabajan y lo bien que se quedan. Pero bueno, a lo que voy. Que con este aparatito, la verdad, me está gustando mucho el resultado y me planteo, pues eso, no tener que recurrir de nuevo a un tratamiento facial como es el Botox. Supongo que ese es el motivo porque ciertas celebrities dicen que han hablado de este aparatito en algunas entrevistas, como son Kim Kardashian o Jennifer Aniston. Que, oye, no es porque una celebrity lo diga que lo tengamos que comprar, pero esta gente sabe de lo que habla y se ponen muchas cosas y cuando hablan de algún aparatito que les va bien, pues dices, a lo mejor es por algo. ¿Cómo funciona esto? Pues, lo voy a poner aquí en un clip, aunque se me ve fatal en el espejo del baño porque la luz es matadora. Pero bueno, primero te pones tu gel. En este caso, SIP tiene dos diferentes. Este es el Golden Gel y hay otro que es el Silver. Digamos que el Golden es como un poquito más completo en lo que tiene en sus componentes. Ambos lo que hacen es conducir las nanocorrientes y microcorrientes por el rostro. Tienes que ponértelo con la piel limpia, haces tu tratamiento y luego ya haces lo que sea tu tratamiento de productos faciales como os voy a enseñar a continuación. Elegir uno u otro pues ya depende de cada uno. Obviamente, el precio de este es más caro que el otro, pero si quieres un efecto que aparte de que sea solo para conducir las nanocorrientes y microcorrientes, que además te aporte algo a la piel por los componentes que tiene, pues este es un poquito mejor. Entonces tú te pones tu serum, sincronizas el aparatito con la aplicación en el móvil, con el tratamiento que te toque ese día o que quieras hacerte, porque como os digo hay diferentes tratamientos, a lo mejor un día tienes un evento y dices me quiero hacer el tratamiento este que se llama como un filtro o un glow, no me acuerdo, glow filter creo que se llama. Pues me quiero hacer ese, pues te lo voy a hacer. El que a ti te apetezca en cada día si no estás siguiendo un plan. Te haces tu tratamiento y terminas. Y la verdad es que, ya os digo, me está gustando un montón. Sí que es verdad que es una cosa que no es barata. Este conjunto que viene en un set que viene súper bien presentado por cierto, cuesta 490 euros que lo podéis pagar en tres plazos sin intereses de 163 euros. Y dices, oye, pues sí, es una inversión, pero es que realmente tiene tan buen efecto en la piel que para mí es que merece la pena. Yo hacía años que veía a algunas amigas usando algunos dispositivos de este estilo de otras marcas y hablaba maravillas de ellos y yo decía, no será para tanto, no será para tanto. Mi amiga Mar, que os he hablado de ella, tiene otro de otras marcas y lo usa todas las semanas. Y yo decía, tampoco será para tanto. Bueno, pues con esto ya es que he dicho, sí es para tanto. Además, a mi marido cada vez que me lo hago le digo, mira David, me echó la mitad de la cara, mira esa. Y me dice, sí, sí, se te nota la diferencia entre una parte y otra. Entonces, la verdad es que, oye, si tenéis un cumpleaños a la vista y queréis pedirlo de regalo, hacedlo. Si os queréis dar un capricho porque habéis conseguido algo que queríais conseguir y os queréis dar un premio, hacedlo, porque realmente es increíble los efectos que tiene. También es verdad que yo os voy a dar un código de descuento que es ROSAZB, os pongo aquí abajo también el código y el enlace que tenéis un 15% de descuento. Y es que solo puedo hablar Marélla, estoy súper contenta con los resultados que he tenido en la piel, yo me veo muy bien. Ahora estoy un poquito maquillada, pero me vais a ver porque he grabado cómo funciona este aparato y luego he hecho el paso a paso del resto del cuidado facial. Vais a ver cómo se me ve la piel sin maquillaje ni nada y yo me veo súper bien. Y os digo que llevo un mes usándolo, no lo uso todos los días porque no es necesario usarlo todos los días. Pero la diferencia es notable. De hecho, voy a intentar ponernos aquí una foto del antes y del después, una foto que me hice antes de empezar a usar esto y otra foto que me he hecho ahora a ver si notáis la diferencia. Y bueno, la verdad es que solo puedo hablar maravillas. Ya os digo que sí, que tiene un precio pero que es estupendo. Luego además esto te lo puedes llevar a donde quieras de viaje. El pack trae una bolsita de viaje. Esto se recarga con un cable en un puerto USB pero vamos, que una sola carga te da para un montón de días de tratamiento. Entonces no tienes ni siquiera que llevarte si no quieres el cable que tampoco pesa ni ocupa nada pero bueno. El serum es una maravilla lo puedes dejar actuar luego como mascarilla. Y la verdad es que estoy súper contenta con los efectos que tiene. Me veo muy buena piel últimamente, como más firme, más descansada y sé que es gracias y sé que es gracias a SIP. Bueno, después de hacerme el tratamiento con SIP lo que hago a veces es dejarme el propio serum un ratito como para que absorba los componentes que tiene porque como dice la fundadora de la firma lo puedes dejar a modo de mascarilla porque tiene activos que son hidratantes, que son repulpantes, que tienen muchos beneficios para la piel. Puedes lavarte la cara completamente o simplemente retirarlo por ejemplo con un algodón humedecido o con estos pads que uso yo que ya os lo conté y me quito pues lo que me haya quedado. Lo puedes dejar como 10 minutitos o así y si no quieres dejarlo nada de tiempo pues directamente te lo quitas y ya sigas con tu rutina de belleza. Eso también depende del tiempo que tengas. Entonces, mi siguiente paso de la rutina de belleza pues es ponerme los productos que yo me pongo. El primero, el tónico que ya sabéis que lo uso de la marca Yepoda en spray me encanta porque es súper refrescante este tiene ácido hialurónico, lavanda y lo que hace es refrescar la piel, cerrar el poro, hidratarla, prepararla para el siguiente producto que te vayas a poner. En mi caso sería uno de los serums también de la marca Yepoda que yo uso que este es el Reaper Hero. Hay días en los que me pongo por ejemplo The Glow Hero que os lo he enseñado también en otros vídeos que es como un aceitito y te da mucho glow. Pero como hoy os quiero enseñar otros productos que tengo que nos van a dar ese glow para no hacerlo excesivo porque además en mi caso que tengo la piel grasa sería demasiado pues voy a usar este de Reaper Hero que tiene niacinamida tiene una textura un poco más de gel y me deja la piel un poquito más mate. Así que unas gotitas ya sabéis que la pipeta eso de ponérselo en la cara queda muy chulo para fotos o los vídeos yo lo he hecho pero no se debe hacer para no contaminar el producto te lo echas en la mano sin tocarla y te extiendes el serum y como siempre digo en el cuello en movimientos ascendentes igual que hemos estado haciendo con la maquinita con SIP y lo que me sobra siempre a las manos. Después contorno de ojos yo uso este de Biologique Recherche pero voy cambiando de productos depende como los tengo según quiera hidratar o quiera tonificar un poco la zona por el tema de las ojeras los voy cambiando depende del día me lo pongo siempre en los dedos anulares y lo extiendo así en toquecitos este es muy hidratante y dice que también tiene propiedades contra las bolsas y las ojeras y por supuesto también es antiarrugas siempre un masajito así ligerito viene muy bien para activar la circulación en la zona hay quien dice que el contorno de ojos hay que ponerlo antes de cualquier tratamiento facial pero a mi me gusta poner primero el serum luego el contorno de ojos y luego ya la crema hidratante que vaya a usar que ahora os enseño también la que me voy a poner un pequeño masajito así hacia arriba para elevar la zona incluso podemos hacer así en realidad ya os digo que después del tratamiento con SIP esto no es necesario pero bueno para daros ahí alguna ideita el contorno de ojos puesto y ahora que ha dado tiempo a que se absorba el serum nos ponemos la crema hidratante yo sigo con mi línea de Yepoda esta es de Make My Day Cream siempre en el cuello es una crema muy ligerita pero deja la piel muy hidratada con un ligero glow como os digo pero se absorbe ahora se asienta en la cara y no te deja nada de sensación de grasa así que te deja la sensación pues eso de tener la piel muy hidratada y muy cómoda muy jugosita pero pero nada pringosa mientras la hidratante se absorbe y antes de ponerme el siguiente producto que es uno de los que os quiero hablar os voy contando las propiedades que tiene así esto hace efecto y luego me lo pongo y lo veis es el protector solar de Yepoda que es el nuevo producto que han lanzado se llama de SPF BFF que es el protector solar BFF es Best Friend Forever el mejor amigo para siempre y es un protector solar mineral con factor 30 ¿qué tiene de especial este protector solar? pues aparte de todas las características que tienen los demás productos de Yepoda que es cosmética vegana que es cosmética natural que cuida del medio ambiente porque destina un 1% de lo que recaudan o de los beneficios a acciones para proteger el medio ambiente que está elaborado íntegramente en Corea pues contiene ácido y alurónico que ya sabemos que es un gran hidratante escualeno vegetal que es un componente súper útil para luchar contra el envejecimiento aceite de frambuesa y aloe vera que nutren e hidratan un montón la piel además tiene óxido de zinc nano es libre de micropartículas y tampoco tiene microplásticos con lo cual es un producto que es vegano que es natural pero que no genera ningún tipo de desecho en el mar o sea tú te pones este protector solar y te bañas en el mar y no estás dañando los océanos porque no sé si sabéis que mucho daño les está haciendo por ejemplo a las barreras de coral en los mares vienen por los protectores solares que usamos que tienen unos componentes que son tóxicos para la fauna y la flora marina bueno pues este producto de Yepoda no contiene ese tipo de componentes entonces estamos cuidando nuestra piel y estamos cuidando el planeta que ya sabéis que a mí eso me parece súper importante como ya se me ha absorbido la crema hidratante me voy a poner el producto y vais a ver mirad con un pump solo tiene un poquito de color así muy natural que al principio se ve muy blanco pero no es completamente blanco no sé si lo veis con un pump solo tengo suficiente porque se extiende muy bien ya vais a ver y aunque al principio parece que te deja un tono un poco blanquecino en la piel al rato se asienta se absorbe y deja ese tono más favorecedor y más natural pero no se ve blanquecino lo mismo pasa con el brillo que deja que como os he dicho tiene unos componentes que hidratan mucho la piel como el aceite de frambuesa el aloe vera o el ácido hialurónico y parece que deja la piel un poquito brillante de más pero esto enseguida se asienta y se absorbe y ya no vais a ver el tono ni la piel como muy brillante se extiende súper bien es muy ligero hay algunos protectores solares minerales que son demasiado densos y cuesta mucho extenderlo deja mucho trazo blanco y este para nada como estáis viendo se extiende muy bien no deja tono blanquecino ya lo estáis viendo que al absorberse se pasa ese tono blanquecino y deja la piel muy bonita ya sabemos que estamos protegidos para todo el día aunque siempre hay que ir reaplicando el protector solar eso acordaos siempre que no lo hacemos muchas veces pero hay que reaplicar cada cuatro algunos protectores solares duran hasta ocho horas pero si estamos al sol lo suyo es que cada dos pero bueno cada cuatro horas reapliquemos una cosa que os digo de este protector solar podéis hacer una cosa nueva que han hecho en la página de Yepoda que es formar un set con vuestros cuatro productos favoritos que se llama your four favorites podéis poner el protector solar la bruma la hidratante el serum que os guste creáis ese pack de vuestros cuatro favoritos y os hacen un 20% de descuento además ya sabéis que el código rosa40 os hace un 40% de descuento entonces ahí podéis aprovechar más descuento todavía y por compras superiores a 69 euros os van a hacer un exclusivo regalo pero tenéis que haber usado el código rosa40 entonces bueno ahí vais a aprovechar el regalito el descuento de los four favorites si queréis o si queréis comprar solo este producto o cualquiera otro de Yepoda pues hacen el 40% de descuento pero bueno la verdad es que mirad a mí me gusta mucho cómo se queda la piel es una de las cosas que estoy viendo últimamente que me veo la piel tan bonita que ya no necesito ponerme una base de maquillaje que me la cubra a lo mejor me pongo algo que sea como un velo que la perfeccione un poquito que dé ese efecto óptico de luz y tal que ahora os lo voy a enseñar pero yo puedo salir ya así perfectamente a la calle cosa que antiguamente pues no hacía porque no me veía bien sin maquillaje otra cosa es que me ponga mi corrector de ojeras que siempre me gusta tapar un poquito pero lo que es la piel te ves piel bonita te la ves con un brillito con una naturalidad independientemente de que yo siga teniendo alguna mancha aquí por ejemplo me está saliendo un pequeño granito de estos días que ahora os cuento pero cuando te cuidas la piel y la tratas bien de verdad que la ves bonita y te sientes con una seguridad para salir a la calle sin tener que ponerte nada creo que también el tema del confinamiento a todas nos ha dado un poco esa seguridad o ese acostumbrarnos a vernos sin maquillaje que está muy bien igual que está muy bien maquillarnos no como una puerta me iba a decir pero maquillarnos con todo cuando nos apetece y vernos con la piel absolutamente perfecta pero bueno para el día a día tener esa seguridad de que te ves una piel bonita porque te la estás cuidando pues oye hace mucho la siguiente parte de este cuidado de belleza o esta rutina de belleza de día es en la que os quiero enseñar los productos de El Aluz que en su momento no me llegaron para hacer aquel vídeo de maquillaje con productos naturales y dije bueno pues en otro vídeo intento integrarlo de alguna manera para enseñaroslo esto no es colaboración ni nada El Aluz no sabe que lo voy a hacer ya me gustaría a mí que Camila Cuellio me diera las gracias aunque fuera por enseñaros esto porque la verdad es que la chica es espectacular entonces os voy a enseñar pues los productos que yo compré y como los uso el primero es este a ver si conseguimos es que además sale con el brillo bueno se llama Sunriser Illuminating Face Primer es un iluminador una prebase iluminadora que da un toque doradito a ver si consigo enseñaros como es ese toquecito dorado pero es muy transparente en realidad te la puedes poner como base antes de tu maquillaje como prebase digamos o te la puedes poner como yo voy a hacer hoy que es como producto único Camila Cuello algunas veces la enseña en sus stories y dice eso que se pone solo esto y ya está ya se maquilla también es verdad que ella hace los stories con un filtro que dices a ver hija mía que tú ya eres perfecta y guapísima y ponerte un filtro pues claro que se te ve estupenda pero lo sé yo que lo enseñé sin filtro pero bueno yo aquí obviamente os lo enseño sin filtro que por cierto hace poco alguien decía no yo es que mis filtros de youtube o sea mis vídeos de youtube no uso filtros es que yo no sabía que en los vídeos de youtube se podían usar filtros pero bueno en cualquier caso yo no me voy a poner filtro bueno como veis apenas aporta color solo un ligero tono dorado voy a acercarme ahora más y lo que da es mucha luminosidad hidrata mucho porque además os voy a leer lo que dice aquí que hace dice hello sunshine enciende los rayos con este primer hidratante y bronceador está formulado con ácido hialurónico yo-yo-ba y camu-camu una fórmula altamente nutriente que añade un toque de calidez y una base jugosa para un look pues glowy que es como veis lo que tenemos veis en realidad no es que cubra nada ni aporte nada pero si da esa luminosidad no cubre imperfecciones pero da como mejor tono de cara y como os decía antes si tenemos la piel bonita porque nos la cuidamos y para el día a día sobre todo ahora en verano pues con esto yo ya no me pongo nada más creo que queda súper bonito es que ya no necesitamos iluminador ni nada y no deja la piel excesivamente brillante aunque yo ahora me voy a poner un poco de polvos aquí en la zona T porque ya sabéis que tengo la piel grasa y es lo que me gusta pero bueno este sería el primer paso de ese maquillaje para piel de diosa que os voy a enseñar bueno antes me voy a poner un poquito de corrector que como es el de Sephora que ya os enseñé en otro vídeo este no tiene mucho misterio ni mucho que decir así que me lo pongo mientras me lo pongo os cuento cositas que os iba a decir que os iba a contar cosas hace un par de fines de semana fuimos David y yo al cine que hacía años que no íbamos a ver Top Gun la nueva claro la versión nueva como es súper ochentera David es muy de los años 80 pues nos apetecía verla y la verdad es que me lo pasé súper bien de hecho hicimos un poco el friki porque David tenía una camiseta de Top Gun que se compró hace bastante tiempo se la compró creo en Estados Unidos y hace poco cuando fuimos de compras en el vídeo que os enseñé del Clamour Edition creo que fue el blog que fuimos de compras él y yo bueno pero compró él ropa se compró en Alcott una camiseta de Top Gun que había allí y me dijo ah pues ya tenemos dos y el día que vayamos a ver la peli te la pones digo venga bueno pues nos fuimos a ver la peli con nuestra camiseta de Top Gun ahí los dos pero nos lo pasamos súper bien a mí es que me gustan mucho las películas de acción en las que no se ve sangre ni hay escenas violentas demás quiero decir hay películas que son muy divertidas y hay malos a los que matan y hay luchas y no tengo necesidad de ver como a uno le cortan la cabeza ni le rajan el cuello ni nada no sé si me entendéis yo por ejemplo Juego de Tronos que sé que es una serie que es una obra maestra no la he visto porque sé que es tan violenta y algunas escenas tan desagradables que es que chico yo para pasar un mal rato pues no las veo y por ese motivo me encantan las películas pues de este estilo Top Gun Misión Imposible James Bond las de 007 me encantan las de Batman me flipan todas las que hace Guy Ritchie me gustan mucho las de Sherlock Holmes y todas esas porque son de acción son entretenidas son con intriga incluso cada una en su estilo pero chico no te levantan el estómago con cosas desagradables creo que me voy a poner un poquito de corrector ahí en el granillo ese muy poquito tan poquito poquito más y aquí que tengo una pequeña manchita y ya está total que no la pasaba muy bien hacía mucho que no íbamos al cine al día siguiente David puso aquí en casa mientras estábamos haciendo cosas en Spotify la banda sonora de la peli y la de la peli de los 80 estuvimos toda la mañana escuchando música de los 80 luego sale Jennifer Connelly en la película que yo no he visto tía más guapa de verdad yo estaba viendo la peli estaba hipnotizada ahí con la belleza que tiene porque además pasan los años por ella no pasan quiero decir está igual con sus rasgos un poquito más envejecidos pero muy bien además se nota que no se ha hecho nada y es súper natural no sé me gusta muchísimo esa mujer con Angelina Jolie me pasa lo mismo yo la veo no sé si habéis visto Friends ese episodio en el que sale la prima de Ross y Mónica que la interpreta Denise Richards que es como muy guapa y cada vez que hace así ponían la imagen a cámara lenta la música de Barry White y todos así bueno pues a mí me pasa eso cuando veo a Angelina Jolie cuando veo a Jennifer Connelly una película me queda así pero bueno independientemente de eso independientemente de eso la película muy entretenida muy emotiva porque te recuerda eso cuando vimos la otra la del momento la de los años 80 y nos gustó un montón bueno cara con un poquito de corrector ya habéis visto que no me he tenido que poner demasiado y vamos a ver lo segundo que me voy a poner de la luz este bronceador líquido que también tiene Camu Camu el Camu Camu por lo visto es una planta brasileña que tiene propiedades antioxidantes hidratantes este tiene varios tonos yo me cogí el más oscuro vais a ver uh súper oscuro se puede usar en la cara y en el cuerpo yo de momento solo he usado en la cara porque en el cuerpo me da la sensación que luego cuando me vista pues me voy a manchar entonces lo que hago es echar un poquito aquí veis que oscuro es y me pongo se ve súper oscuro pero ahora se extiende bien y te deja muy morena pero muy natural porque al ser líquido se integra muy bien con la piel me hago esta forma de tres cuando me quiero poner un bronceador porque es como la forma más natural en la que te da el sol en la cara y luego aquí un poquito abajo esto si tenéis un poquito de papada es un truco de maquillaje que hace un pequeño efecto óptico con que lo la esconde un poco pero bueno me pongo poquito en la nariz también un pelín bueno es un bronceado muy ligerito porque quiero eso pues un toque muy natural como os estaba contando ¿veis? que quiero un poquito más me puedo poner un poquito más porque al ser líquido permite ponerte más y no se queda pesado en la cara pero yo ya con esto creo que está suficientemente bien integrado y con un toquecito moreno y no necesito más otro producto de la luz que tenía muchas ganas de probar es este que es el lip and cheek stain que este no es que me haya decepcionado pero no me ha encantado tanto como los otros dos esto es este producto que lo puedes usar para las mejillas y para los labios y es como un tinte entonces tú te pones un toquecillo y te lo extiendes bien con los dedos o bien con la brocha y te das un toque de colorete y al ser líquido lo mismo se integra muy bien con la piel queda muy luminoso y dura bastante a lo largo del día dos toquecitos un poquito más este tipo de productos bueno ya no son nuevos en el mercado quiero decir que ya estamos acostumbrados hace tiempo a ver los tintes de mejillas es mejor ponerse en un lado y extender y en otro y extender porque si nos ponemos en los dos a la hora de extender el segundo como se haya secado un poco cuesta más integrarlo y luego nos podemos poner también en los labios lo que pasa se queda bien en el labio pero no es una barra de labios es un tinte entonces a veces como que no se integra bien de manera homogénea en todo el labio y no siempre se queda perfecto la verdad es que ahora se me ha quedado bastante bien pero bueno te da un pequeño toque de color y luego ya o lo dejas así o te pones el cacao o el labial que tú quieras o te pones lápiz pero bueno si es verdad que oye pues hoy me está quedando bien casualmente y veis tenemos un poquito de color tenemos luminosidad tenemos todo con buena cara me encanta la luminosidad que se ve en la mejilla con nada con tres productos yo me voy a poner un poquito de polvos matificantes porque no me gusta el excesivo brillo si fuera a la playa si fuera a la playa no creo que me maquillara no creo que me pusiera nada de esto pero bueno si fuera a la piscina o así no me pondría polvos porque no procede pero como no va a ser el caso a ver si no me doy con el chiquestín en la nariz pues me voy a poner un poquito de polvos matificantes estos polvos son los que os enseñé de KVD en el otro vídeo nada un poquito nada más para matificar esta zona y un poquito también en los párpados por último lo otro que cogí de la web de la luz es esta paleta que se llama Kali Queen es una paleta vamos a quitarle el plástico la enseño así al revés para que no se vea el espejo con colorete iluminador claro iluminador un poquito más oscuro y un bronceador esta paleta que cuesta 32 euros la regalaban al comprar este bronceador entonces quise aprovechar esa oferta porque me la quería comprar de todos modos y dije pues fenomenal últimamente a veces en la web hacen algún tipo de promoción similar entonces bueno si queréis echar un vistazo pues siempre a lo mejor podéis coger alguna oferta o promoción que vienen súper bien entonces es en polvo y voy a usar este bronceador colorete creo que ya no necesito más y algún iluminador pero además aunque es para el rostro la voy a usar para los ojos que es lo bueno de este tipo de paletas que te vas de viaje y con esto ya tienes para el rostro y para los ojos y no te tienes que llevar más cosas es una manera de ahorrar espacio y peso en la maleta entonces lo primero que voy a poner es el bronceador en polvo que es verdad que ya llevo el otro bronceador que realmente no necesitaría pero bueno también porque veáis un poco cómo queda a lo mejor yo en un día normal no usaría ambas cosas salvo que fuera por la noche pero aquí bueno lo que quiero es que veáis un poco cómo queda este bronceador de todos modos es más cálido como estáis viendo no tiene nada que ver el otro era mucho más oscuro da mucha más calidez y es muy natural como colorete no me lo voy a poner porque ya tengo bastante voy a usar el mismo ton del bronceador para los ojos pero antes que me estoy pensando voy a ponerme este tono con el dedo con este dedo no que está manchado esperad un momento con el dedo limpio que ya me lo he limpiado voy a usar este tono en el centro del párpado móvil para hacerlo como de sombra pero iluminada vale o sombra luminosa mejor dicho iluminada soy yo entonces así nos ponemos este para dar luz podría poner también el que es mucho más clarito pero bueno para sí maquillaje de día me gusta este y luego como os digo en la cuenca del párpado entre el párpado fijo y el móvil voy a usar el tono bronceador para dar como profundidad a la mirada os cuento más cosas ayer anteayer estuvimos en Marbella en Starlight viendo a Maluma a nosotros nos gusta mucho ir a Starlight intentamos ir todos los años a ver algún concierto porque aparte del concierto en sí aquello es tan divertido y el entorno es tan chulo que nos gusta mucho es verdad que es un desembolso importante porque claro ya tienes que buscarte un hotel para dormir comer no sé qué comer allí no es nada barato que aprovechan que claro no hay otro sitio en el que puedas comer pero bueno es una experiencia muy chula el entorno es súper guay la gente pues todo buen rollo me gusta mucho lo único que este año a nosotros Maluma nos gusta ya lo vimos hace tres años antes del confinamiento y nos encantó nos lo pasamos genial en el concierto este año la verdad es que el concierto de Maluma ha estado bueno bien no voy a decir que estaba mal pero claro ha sido como un concierto cómodo para él yo sé que él está de gira no sé si lo ha terminado ya aquí o va a seguir de gira no sé pero no sé si está cansado pero fue un concierto como cómodo porque yo me acuerdo en el otro en el de la otra vez me voy a dar con el mismo tono aquí en la parte de abajo de los ojos en el otro concierto que vimos hace tres años se cambió de ropa varias veces bailó más cantó más fue como más espectáculo con las luces con los efectos de humo y tal y en este pues cantó cantó pero se apoyaba mucho en el público para cantar me ponía el micro así para que cantaran ellos no se cambió de ropa ninguna vez se metió dos o tres veces dentro mientras tocaban alguna música en la que él no estaba no sé no es una decepción pero hombre es lo que pasa cuando tienes las expectativas muy altas sobre algo ¿no? que pues es fácil que te decepcione un poco cuando no tienes tantas como me pasó la otra vez pues la supera pero bueno en fin el caso es que lo pasamos muy bien que yo me tomé algunas copitas que no estoy acostumbrada y ayer estaba muerta no me merece la pena beber para encontrarme como me he encontrado ayer la verdad pero si es cierto que es que me lo pasé muy bien como veis todo lo hago siempre en dirección hacia arriba para dar ese efecto de lifting al ojo ¿qué podemos hacer ahora? pues con un dedito más pequeño por ejemplo con este coger el iluminador más clarito y darnos debajo de la ceja mirad que luz da ¿eh? solo un toque mirada sin iluminador y con iluminador da un montón de luz este iluminador pues lo podéis poner también aquí si os gusta aquí en la punta de la nariz por ejemplo me lo voy a poner por enseñarlo aunque realmente en un día como hoy no yo no me lo pondría porque ya tengo bastante iluminación natural de todo el cuidado facial que nos hacemos y de los productos que llevamos pero bueno ¿qué más podemos hacer ahora? bueno me voy a poner máscara de pestañas y me podría delinear el ojo voy a ver qué hago me pongo la máscara y os digo bueno me la pongo con vosotros y os sigo contando cosas últimamente estoy como relajada y lo cuento porque muchas veces me decís que los vídeos cuando los veis pues con el tono de voz que tengo y la forma de hablar os transmito mucha paz y que os doy mucha tranquilidad y yo sé me lo dicen que transmito mucha tranquilidad que aparento ser una persona muy tranquila y es así pero también es verdad que por dentro es donde yo tengo todo el remolino que estoy siempre porque yo siempre estoy pensando en cosas que hacer aparte de que hago muchas cosas pues de creación de vídeos de contenido para Instagram de cosas de mi casa de los perros o sea yo en realidad nunca paro y soy bastante agobiada en mí decir tengo que hacer esto tengo que preparar lo otro quiero ir al gimnasio a entrenar tengo que ir al Mercadona hay que limpiar la casa tengo que sacar a los perros no sé qué y cuando paro un rato por ejemplo a lo mejor alguna tarde que habéis hecho la siesta yo estoy puedo echar una siesta si estoy muy cansada de 10 minutos no de más y el resto del rato estoy o bien haciendo cosas con el móvil de trabajo o bien dándole vueltas a la cabeza pensando de cosas que tengo que hacer cómo las voy a hacer y si no tengo ninguna pensando cosas nuevas para hacer y estoy siempre pues eso ahí a tope y sin embargo estos últimos días estas últimas semanas me lo he tomado todo con más calma y por ejemplo cuando no he podido ir al gimnasio con el tema de la herida que me hice en el pie en la boda de Andrea pues no me he agobiado yo en otro momento estaría histérica me habría puesto en casa a entrenar brazos o hacer abdominales porque como el problema era del pie habría hecho otro tipo de ejercicio y sin embargo esta vez me lo he tomado como con más calma he dicho bueno no puedo hacer ejercicio bueno pues no pasa nada me relajo y oye está bien eso de relajarse de vez en cuando de tomarse las cosas con calma no digo de dejar de hacer cosas las cosas que hay que hacer se hacen pero todo como con más flow y se lleva y se vive un poquito mejor bueno así quedaría el maquillaje final con la máscara de pestañas me podría delinear un poco por hacerlo como más elaborado pero como es un maquillaje realmente de día y lo que yo quería que vierais era el tema de la piel creo que lo voy a dejar así en fin este sería el look final como es para el día a día yo no me haría nada más solo quiero que veáis eso es lo bonita que se ve la piel que se ve luminosa que se ve cuidada la llevamos protegida porque nos hemos protegido del sol y la verdad es que me gusta mucho el look que queremos darle un poquito más tal pues nos podemos pintar los labios por ejemplo yo que doy de rojo me puedo pintar los labios de rojo o podemos delinear un poquito y hacer el maquillaje de noche solo con el delineado y los labios pasamos a maquillaje de noche pero bueno sobre todo eso que veáis lo bonita que se queda la piel cuando una se la cuida que la puedes llevar protegida del sol e ir perfecta sin ir con la cara blanca ni nada que siempre hay que protegerse del sol y que la piel glow así la piel con brillito pues siempre da como una sensación más de salud y como es lo que os decía la piel de diosa que a lo mejor es como muy grandilocuente pero es que realmente favorece mucho tener la piel con un brillito aunque no la tengamos perfecta y aunque no estemos super maquilladas solo eso ya nos hace ver como mucho mejor y era la idea que tenía para daros enseñaros en este vídeo así que nada espero que os haya gustado os recuerdo con SIP tenéis el código de descuento que es ROSAZB tenéis un 15% de descuento con YEPODA tenéis el código ROSA40 con el que tenéis un 40% en toda la web y además podéis hacer ese pack de los cuatro favoritos que tiene un descuento ya de por sí del 20% y si gastáis más de 69 euros en la web os hacen un regalito así un poquito exclusivo así que bueno espero que os haya gustado estas anecdotillas o estas cosas que os he contado también que os hayan gustado y nada como siempre os doy las gracias por estar ahí si no os habéis suscrito al canal pues ya sabéis que podéis hacerlo dándole por aquí abajo que es gratis simplemente de esa manera cada vez que publico un vídeo vais a ver que está ahí sabéis que hago vídeos de mucho tipo si le dais un like al vídeo si comentáis si lo compartís todo eso ese tipo de engagement me viene muy bien para saber que os gustan las cosas que hago como siempre os digo y porque así YouTube sabe que me gusta y oye de verdad verano es sinónimo de bajada total en muchas estadísticas el otro día lo miré y decía como que hay menos visualizaciones como que no crecen tanto los seguidores no crecen al ritmo al que estaban creciendo en invierno es normal porque la gente se va de vacaciones tenemos menos tiempo para pararnos a ver vídeos entonces cualquier cosita que vosotros hagáis de este tipo de darle me gusta de compartir o de comentar pues me ayuda un poquito y yo os lo agradezco de verdad con el corazón así que bueno me despido hasta el próximo vídeo que será pronto chao y yo os lo agradezco